Gracias. 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 Aita Akademikoa. Aita Akademikoa. Ez da hozintitu gordo. Zelei Nikolas, gure eskubako bozera mailea... Horentxo arte. Horentxo arte. Eta momentu honetan lege biltzarreko lege laria. Eta egur ortega, Mondragonen ikerketa kooperatiboaren lankiko ikerlaria. Iruek badute zer ikusia nahiz eta hildo arlo ezbernetako gizan. Eta bada, erabaketzeko eskubidea eta alduntzean inguruko lerro horretan ez da. Bai, kooperatibik egin gintzan, bai Euskal Herrian erri gintzan, edo erabaketzeko eskubideko zeat dinamikan, eta zesanik ez, nunbaiken hori ikusi bali madugu Katalunian izan da. Beras, Jaume, tal com comentabamos antes, el derecho a decidir, el empoderamiento, la participación, que muchas veces igual non están las dos en el mismo carril, el tomar la parte y el empoderamiento de la ciudadanía, el trabajo en común de las instituciones y los movimientos civiles. Sobre eso, tal com os comentaba antes, a ver cómo, teniendo en cuenta vuestra experiencia en Cataluña, de todos estos dos años, si nos gustaría ver y oír tu punto de vista y tu reflexión. Ara Saldeon, Eta Escarri Casco, gracias por invitarme, un placer estar con vosotros. Y bueno, la idea o por mi parte, pues me gustaría compartir un poco la experiencia sobre el derecho a decidir, con este doble objetivo, ver cómo este derecho a decidir acaba o, digamos, produce un empoderamiento de la ciudadanía. Y después también comentar un poco la idea de hasta qué punto la sociedad civil y la ciudadanía se relacionan con las instituciones. En el caso catalán, lo voy a circunscribir todo en el caso catalán. A ver, sobre la primera cuestión, yo quiero recordar que el derecho a decidir, cuando, digamos, se instala en Cataluña, después de haberlo escuchado, al menos por nuestra parte, primero en boca del Endacari Barreche, en boca de gente vasca, digamos, es una reivindicación claramente ciudadana. Y una reivindicación, desde el principio, transversal. Y una reivindicación que lo que intenta y que se expresa a través de una plataforma, probablemente parecida a Guresco Tagó, que, en primer término, agrupaba a 700 organizaciones que, por primera vez, se manifestaron en el año 2006 a favor del derecho a decidir. Básicamente, lo que decía la pancarta de la primera manifestación es, somos una nación y tenemos el derecho a decidir. Era un momento complicado y era un momento en el que se estaba negociando el estatuto, en el que todavía ya había salido un proyecto de estatuto del Parlamento de Cataluña aprobado por el 89% de los diputados, pero en Madrid, en el Congreso, pues estaba renegociándolo porque se tenía que aprobar definitivamente para ser referendado. Y, en ese momento, el concepto de derecho a decidir y la idea, más que el concepto, porque no estamos hablando en términos, digamos, académicos, sino de ideas, de lo que piensa, de lo que moviliza a la gente, es que la última palabra tenía que bajar de nuevo en un doble sentido. Tenía que bajar desde el Congreso de los Diputados en Madrid a Cataluña, es decir, esa voz desde la comunidad política, pero al mismo tiempo tenía que pasar por la ciudadanía en forma de referéndum. O sea, hay un empoderamiento en un doble sentido, en el sentido de que tenemos nosotros, quienes somos nosotros, pues el pueblo, entendido como una nación que no reconoce el Estado, y son los ciudadanos ejerciendo un voto individualmente. Entonces, hay un empoderamiento doble, empoderamiento y una reclamación doble, de reconocimiento como comunidad política, como sujeto político, como nación, y de reconocimiento de que la última palabra, después de que haya un proyecto en el Parlamento, después de que haya una reforma del Congreso, tiene que bajar a la ciudadanía otra vez. Era importante porque en ese momento se inicia un camino que para la historia, diría, reciente de Cataluña, y en eso todavía estamos, es fundamental, que es distinguir entre el principio nacional y el principio democrático. Entonces, esas manifestaciones empezaban a poner hincapié en que una reivindicación que nos une a todos, que nos unía a todos, que todavía nos une a todos, porque el 80% de la ciudadanía catalana está a favor de un referéndum acordado, es justamente el que cualquier conflicto político se ha de resolver por la vía democrática y no puede quedar excluido nada de la democracia. Porque eso es tanto como decir que la democracia tiene agujeros negros, espacios intocables que quedan fuera del alcance de la gente de que puedan decidirlo. Otra cosa es cuál es el camino democrático exacto y cuál es el mecanismo democrático que uno defiende, que si esta mayoría... Pero, digamos que por principio, en el siglo XXI, no podemos concebir, la ciudadanía no puede concebir que haya algo sobre lo cual no se puede decidir. Y ese camino, digamos, es, yo creo, un camino de empoderamiento que como hemos visto, porque estaba hablando del 2006, por lo tanto estamos en el 2018, tenemos la perspectiva de 12 años, pues ha tenido sus frutos de distintas... sus frutos a diversos niveles, ¿no? Que tienen que ver con el empoderamiento. Sus frutos en el sentido de empoderar, ¿no? a un sujeto político, a una comunidad, a una nación, que no se ve representada, y ahora, después quiero un poco desarrollar esta idea, que no se ve representada exclusivamente por sus políticos, sino que anda de la mano, camina de la mano de asociaciones, movimiento, ciudadanos y políticos. Y solo en esos momentos, solo cuando los tres vectores van exactamente en la misma dirección, ese empoderamiento acaba teniendo éxito, ¿no? Entonces, 2006, ¿no? Empezamos con esta vía de reclamación democrática y me podéis preguntar, ¿no? Podemos hacer el comentario, bueno, ¿hasta qué punto esto es teórico? ¿Esto es una idea? ¿Hasta qué punto eso tiene una... al final, ¿no? un impacto real sobre la manera de entender las cosas, ¿no? Entonces, para mí, efectivamente, los pasos iniciales, como acostumbra pasar, se mueven en el ámbito de las ideas. Digamos, estamos hablando del derecho a decidir, derecho a determinación, ideas, palabras, ¿no? Pero, sin duda, están cambiando, cambian el espíritu, cambian a las personas, cambian las relaciones humanas de una manera tangible, ¿no? Porque eso ya no es un escrito, es ver las cosas y hacerlas de manera diferente a como las hacías antes. ¿Por qué? Porque, fijaros, 2006, primera manifestación, 2007, segunda manifestación. Pero, en el 2009, ya hay la primera consulta en Cataluña, Aréns de Mún. ¿Y esa consulta qué es? Esa consulta es, en principio, y como aquí podíamos hablar, ¿no? Con las consultas con Górez Codagó, con la consulta de mañana en Donostia y otras, pero es una reivindicación política, puesto que no es, digamos, un referéndum organizado desde las instituciones, con una base legal, etcétera. Pero, al mismo tiempo, es un ejercicio de democracia. Porque reivindicaciones pueden ser en forma de manifestación, pueden ser en forma de cadena, pero ¿qué distingue una consulta de todas esas reivindicaciones? Y, por eso, aquí la idea de empoderamiento, de que hay aquí una autoorganización, aquí en un auzelán, para ejercer la democracia. Porque no estás hablando de hacer un partido de fútbol, estás hablando de votar. Y eso, esa, digamos, yo creo, esa activación de la gente, que puede ser diversa, puede ser por diversas cosas, yo creo que multiplica o, digamos, es una vía de empoderamiento mucho más rápida, a mi entender, porque no solo te hace pensar en una reclamación, sino que te hace pensar en cómo organizarte para, digamos, ejercerla. Y eso te da la visibilidad de que sí lo puedes hacer. O sea, no es solo que sí lo puedes reclamar. Sí, sí lo podemos pedir. Eso lo visibilizamos. No, aquí estamos visibilizando que eso se puede hacer, que el instrumento existe, incluso que lo podemos hacer nosotros, aunque eso, evidentemente, se mueva fuera de lo que es el reconocimiento legal. Yo creo que eso es muy poderoso y que, además, tiene otras consecuencias de empoderamiento, en el caso catalán, secundaria, si queréis. Pero ya solo por esto, ya estamos viendo, desde 2008 al 2011, que es la última consulta en Barcelona, hay un ejercicio, como aquí, de distintas jornadas, distintas oleadas, que van creciendo. Pero, además, desde el punto de vista de lo que es el movimiento social, un movimiento social, se expresa no solo, o, mejor dicho, se expresa por las acciones, por lo que consigue hacer, por su impacto, pero su recurso principal son las redes, es el capital social, el empoderamiento de gente que está coordinada con todo lo que eso cuesta y todos lo sabemos. Es decir, el hecho de que nos reunamos para hacer algo es más o menos fácil, dependiendo de la experiencia, el contacto que tengamos. Lo podemos, digamos, visualizar incluso como un negocio. O sea, la inversión inicial que hay que hacer, ¿no?, al principio, la puedes ir rentabilizando a lo largo de los años. Y esa inversión inicial es la creación de un movimiento social. Y esa creación, en el caso de Cataluña, del movimiento social que ahora todos reconocemos con la cadena, con la Asamblea Nacional Catalana, también tiene un origen. Y para mí ese origen es doble. Es un origen en la plataforma por el Derecho a Decidir y un origen en las consultas en cuya organización participó gente que jamás hubiera participado en una plataforma por el Derecho a Decidir, sencillamente porque la plataforma por el Derecho a Decidir todavía era expresión de una reclamación, no ejercicio de nada. Es decir, alguien que quería contribuir, como aquí seguramente ya ocurre, digamos, en la práctica, no en la elaboración de un manifiesto, no en un debate, sino en poner un ordenador, en hacer un censo, en montar unas luces, eso no había tenido un espacio propio. Y ese espacio más, digamos, de practicidad, que de nuevo es empoderamiento, porque es empoderamiento ciudadano, más allá de lo político. Es decir, no, no, sí. Os pongo, si queréis, un ejemplo tontísimo. Este quizás, Celay, que me ha oído muchas veces, espero que no lo haya oído, digamos, porque podemos utilizar muchos ejemplos. Es el ejemplo de, ¿dónde irá a buscar la electricidad para que los ordenadores funcionen todo el día cuando tienes una mesa en la calle? Y que te venga alguien diciendo, no, yo tengo un ladrón, no sé qué, y te venga el de la tienda, literal, porque yo estaba en esa mesa, os estoy explicando no una historia, sino lo que yo viví. Y que te venga el de la, le llamamos Paki, seguramente mal, una persona que procede de la India, no sé si de India o Pakistán, pero de un supermercado pequeño, y diga, puedes enchufar al final de la tienda. ¿Vale? Pues eso no ocurre si no tienes la necesidad. No es que yo le vaya a poner un papelito para que se lea, sino que al cabo, no al principio, claro, al cabo de tres o cuatro horas de estar allá, de tal, oye, ¿dónde enchufamos? Y te pasas ocho horas allá con él, y vas a comprar la bebida y tal, y no sé qué, y entonces, no, no, si hay solución para esto. Pero nunca se lo había planteado en estos términos tan prácticos, decir, no, no, si es un enchufe, oye, pasa, no, tengo no sé qué. Entonces, por eso digo, que el empoderamiento pasa, evidentemente, por un cambio de concepto, por un cambio de ideas, eso empodera, el cómo ves las cosas te empodera más o menos, pero también necesitas generar un espacio de practicidad. Si has de jugar a fútbol, necesitas la pelota, y si quieres realmente no vamos a hablar de deportes, vamos a hacer esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que proporcionó las consultas y han proporcionado después un eslabón para que el movimiento vaya ampliándose, ¿no? En ese doble sentido de defender la democracia, que es el derecho a decidir, y ejercer la democracia, que son las consultas que dieron pie, es decir, no me imagino el proceso catalán con todas sus distintas, digamos, etapas, sin esos tres años de consultas, que son la consecuencia de la reivindicación del derecho a decidir por encima de la independencia, cosa que no había ocurrido nunca en el movimiento independentista, que ya directamente reivindicabas la independencia, no la democracia, ¿no? Entonces, voy acabando, que ya me habéis dicho... Fijaros, yo os decía, yo no concibo lo que ha pasado sin estos capítulos, que van engrosando ese empoderamiento que de una manera simbólica podemos visualizar, al menos lo hacemos ahora los catalanes, con la jornada del 1 de octubre del 2017, que creo que no solo a nivel de Cataluña, sino a nivel europeo, marcan o son un símbolo, entre otros, no es por mirarme el ombligo, sino como muchos otros, pero es un símbolo de empoderamiento ciudadano que se ha visto en pocos sitios en el mundo. Cuando la gente, en un pueblo, es capaz de resistir a la policía para defender unas urnas. Desgraciadamente se ha visto poco, porque desgraciadamente, o sea, afortunadamente, eso no ha ocurrido en muchos países del mundo. Entonces nos ha tocado a nosotros. Pero creo que es un símbolo, incluso, o sea, si Europa fuera de otra manera, si la Unión Europea fuera de otra manera, ese sería un símbolo de la defensa de la democracia. El ver a una ciudadanía, una parte de la ciudadanía europea, haciendo este tipo de cosas. O sea, y espero que en el futuro, si somos capaces, digamos, de avanzar, pues, bueno, a mí me gustaría que fuera fiesta nacional en Cataluña el 1 de octubre, por lo que supuso de defensa de las urnas. A mí me gustaría, casi mucho más que el 11 de septiembre. O sea, es que el patriotismo se tiene que renovar. El patriotismo es, o sea, evidentemente, hablando del 11 de septiembre, que es nuestra diada, ¿no? Que es también la defensa de unas murallas, ¿no? Entonces, tiene importancia por ese elemento de memoria histórica. Pero eso que les removía emocionalmente a unas generaciones se tiene que reactualizar. Y es que yo veo ahora las imágenes de la televisión, y eso a mí, son mis murallas. Eso remueve emocionalmente mis generaciones. Y las fiestas tienen que tener sentido en cada momento histórico. Por lo tanto, sin renunciar a nada, yo digo, es que es un símbolo de empoderamiento cuando la gente está defendiendo una urna. Es que qué otra expresión. Y entre esa imagen del 1 de octubre y esas consultas tenemos una serie de, digamos, de episodios en las que, como os decía, hay una conexión entre instituciones y ciudadanía que también vale la pena remarcar cuando hablamos del caso catalán, ¿no? Porque, fijaros, si lo planteamos como un puente o como un acueducto, tenemos consultas. Tenemos el 9N, que es el 9 de noviembre de 2014, hay una consulta que oficialmente se presenta como un proceso participativo porque el Tribunal Constitucional impide que se pueda organizar como forma de consulta, que ya es algo extraño, ¿no? Porque cuando yo voy al extranjero, cuando les tengo que explicar la diferencia entre consulta y referéndum, pues es imposible, ¿no? Porque, bueno, pero, te preguntan y votas, eso se llama referéndum. No, en España no se puede llamar referéndum porque es una consulta. Y aún más, en el caso catalán era consulta no referendaria. ¿Para qué tienes que repetir el concepto si dices que es una consulta? No, ya, ya, bueno, porque te voy a explicar cómo es el poder judicial en España y cómo es el marco, ¿no? Entonces, este 9N ya es organizado desde, o sea, promovido por las instituciones, finalmente organizado por la ciudadanía en este mix, y llegamos al 1 de octubre después. Es decir, que pasamos de la pura ciudadanía a un mix porque es convocado por las instituciones pero finalmente organizado por la ciudadanía a un 1 de octubre en el que las instituciones literalmente tienen prohibida la posibilidad de darte las urnas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un camino, un camino real, no es un cuento, ha pasado a unos pocos kilómetros de aquí, ¿no? Nos ha pasado a nosotros y yo creo que explica también, que expresa muy bien cómo los cambios históricos no pueden hacerse solo desde abajo ni solo desde arriba. O sea, no se pueden hacer hoy en día con unos políticos que están convencidos a hacer una revolución sin que el pueblo esté convencido de ello, no puedes correr más, pero tampoco de un pueblo que pasa, que no tiene en cuenta a sus políticos y que incluso los considera sencillamente, pues eso, ¿no? Han de hacer algo que superar. No. O sea, en los momentos en los que en este proceso hemos avanzado y en los momentos en los que no estamos avanzando, la clave de interpretación del avance o del freno, pasa básicamente por la misma mirada. La mirada de ver si todos vamos juntos con nuestras diferencias, pero vamos en la misma dirección o no vamos en la misma dirección. Y cuando, ¿no? El movimiento social es capaz de sentar en una misma mesa, y digo sentar desde esa expresión de no nos sentamos todos, no, no. Hay un movimiento que hace sentar en una misma mesa a políticos distintos partidos, a movimiento social y asociaciones para intentar coordinar una estrategia común, eso se convierte en ese famoso, para bien y para mal, hoja de ruta y esos 18 meses. Que no existirían sin un empoderamiento ciudadano. Que permite superar, por otra parte, que hace, convierte, también lo comentábamos estos días, que funciona como cemento de las diferencias, por otra parte, lógicas, desgraciadamente, partidistas. que siempre se van a manifestar en un parlamento, porque, en definitiva, cada partido, pues, tiene también su propia lógica de ganar. Bueno, en un movimiento social, seguramente también hay afinidades, pero esa lógica no es prioritaria, con lo cual es mucho más fácil actuar, justamente, como, ¿no?, engrasante de las distintas piezas. Cuando ese aceite, por lo que sea, se evapora, ves como a las instituciones les cuesta más avanzar, ¿no? Y, por lo tanto, aquí también, ¿no? Yo creo que es una lección, o una lección, o una experiencia reciente, el, 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 la idea de que alinear, poner en la misma línea pues, mayorías sociales, sus representantes en el movimiento social y sus representantes en el Parlamento, es, sin duda, es la clave del éxito. Es la clave del éxito, yo también creo, que los liderazgos sean compartidos. En la época, pues, de Muriel Casals, la época, que era la presidenta de Unión Cultural, de Karma Forcadell, que fue presidenta del ANC y después presidenta del Parlamento, en la época, en el momento, estaba el presidente Mas, después el presidente Puigdemont. Tú le preguntabas a la ciudadanía catalana, bueno, ¿quién es el que, como decimos nosotros, ramena las hireras? ¿Quién mueve las cosas? ¿Quién está en los fogones? Y nadie te decía, este, este, pues, todos, no sé, pero dime, dime, cuál está por encima. Pues eso es muy buena señal. Es muy buena señal. No hay un rey, no hay un emperador, no hay un, es liderazgos compartidos. Yo creo que es la última, digamos, reflexión que quería hacer, ¿no? Y que, probablemente, a niveles, digamos, no tan extraordinarios como puede ser un proceso soberanista, sino niveles del día a día, desde el local, ese liderazgo compartido, probablemente, se mueva exactamente en las mismas, en las mismas líneas que lo que estoy comentando, ¿no? Y, por lo tanto, hay que favorecer, ¿no? Hay que favorecer esas transversalidades y esas liderazgos, en las que no sabes quién va primero, pero tampoco importa mucho, porque hemos pactado esa hoja de ruta y todos lo vemos igual. Y aquí está la clave en esforzarse para verlo de tal manera que, me es igual, si tú empiezas, yo empiezo, pero sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Eskarrikasko. Zela, irakitzko eskubidea herritarrak enpoderatzeko bide gisa planteatzen da, zure eragin esparrutik eta esperientzeatik, nola ikusten duzu herritarrak alduntzearen gaia? Zer esan ehidu gaur egun, 2018 garen urtean, eta gure testu inguruan herritarrak alduntzea. Zer egin behar gogenuke, horretan sakotzeko? Arratzaldeon, guzti hoi eta mi esker, gombidatzeagatik, ja, enabil, bosena maile lanetan, baina ikusten duzu, nesemen, dano beharra dago, eta atzurreakin jarraitzeko prez gaude. Eta, bai, ni abiatuko nintzateke apurbate de historia egiten, dano, zueko sondo esagutzen duzu, baina batzutan gogoraztea ondo dator, guaz egineen aldarrikatzen, erabakitzeko herria guazpaldi dabida aldarrikatzen, askatasuna, erabaki autoterminazio eskubidea, gero erabakitzeko eskubidea, eta gure eskudagok, bueno, bere erronka izan da, irudikatzea, bide hori posiblea dela, bide hori legala dela, eta bide hori gure esku dagoela ez. Eta, suerte eukidugu, gai izan ginelako, 2000 malauan, gure eskudago sortu zenean, ba, europatik zebilien tren horretara igotzeko, orduan, batzuk esaten zuten, utzik pasatuko zala, euskal herrit trena, eta ez ginela gai izango igotzeko, baina herriau, erakusten du behar den momentuetan, gaitasuna baduela, eta igo egin gara. Eta, igo zeatren horretara, aukera eman digu, katalanekin, eta eskosiekin, eskosiako, adibidea ere, bi etatik, bi adibidioietatik asko ikastea. Eta, bat, ideia bat, ikasi egin duguna, eta sentitu egin duguna, Angele Kaskotan, aspin marratzen duen bezala, da, alduntzearen garrantzia. Aldarrikatzeko, ariketara, aldarrikatzetik, ariketa horretatik, ariketa egitera, pasatzeko bide horretan, ezinbestekoa da, herritarrakaldutza. Baina zer da hori? Eta hori ere ikusi dugu. Herri hau mobilizatzen badaki, eta, gure eskubideak aldarrikatzen ere, gure gurasok, ondo ikasi zuten, frankismo batetik atere egin ziren. Eta ikasi bere izan zuten, greba eskubideak aldarrikatzen, bere eskubideak aldarrikatzen, eta horri ezker, lortu dugu ongi zati maile bat. Baina, badira hor, egin bate aldarrikapen, biderik edo etxeukatela ez. Eta, alduntze horretan, konturatu gara, ezinbestekoa dela, kultura demokratiko bat, bere ganatzea eta partekatzea. Konturatu gara, lau urtetan Euskal Herriare, oso desberdin oso anitza dela. Eta, erri galdeketekin adibidez, egin dugun ariketa horretan, ikusi dugu, nola, sentitu egiten dela modu diferentetan, erabakitzeko, aldarrikapen, edo irudikatzeko gaitasuna ere, diferentea dela ez, eskualde ez, eskualde. Eta, ala ere, ari gara sortzen, kultura bat, konturatzen ari garen lako, demokrazia ere du bat, etxe gula guztatzen. Eta, katalanei esker, ikusten ari gara, demokrazia, erabat, orde eskatzaile bat, erabat, goitiberako hori, ba, ez dala osasuntzua, jendeak hartzela eramaten duela, jendeak, eskubideak, garatu beharrean, eskubideak murristo dituela, eta gainera, arazo politikoak, ba, sartzen dituela, tunelilun baten, ez? Eta, eta, aldiz, badagoela, egindako beste eredu bat, eta, herri galdeketan, danok ari gara sentitzen, eskualdez, eskualde, herri zerri, eta lehenengo iriguruan, biar, tonostian, milaka lagunek parte hartual izango dute, eta konturatzen ari gara gu, beste demokrazia mota bat daukagula. Guk eta katalanek, ez daukagu, estugula partekatzen, gaur egun Espainiatik etortzen ari zaigun eredua. Eta estugula, hortik estugula ertenbiderik ikusten. Eta gaitasuna daukagula guk, gure harremana, gure egun eroko harremanak, beste parametro batzuetan egitea. Eta gaitasuna daukagula gainera, demokrazia horretan, haintzin dari, eta gauzak egiten astea. Gu ez genekien erabakitzen guk, ez genekien hautezkundeak, hautezkundeetatik aparte, herri galdeketak, demokrazia aparte hartzailaz guk, ere du bezala, liburuetan eta irakurri egiten zen, gauza honbat bezala, baina sentitu, ez du gu izan aukerarik ez. Nik askotan jartzen dut adibide hori, nire herria, nire bizkaiko erritxeki batean bizin azbarrikan, eta gaur egun, orain dikere, osoko bilkuretan, zinegotzien artean, oiu egiten dut elkar. Ez dut eitz egiten askotan. Aurreko osoko bilkuran, duela aste betekoan, alkateak, mehatzu egin zion, zinegotzi bati, ertzaina dituko zuela, eta kaleatuko zuela. Orduan, ikusi dugu, gai izan gara, lau urtetan, erabakitzeko osku bideari, aldarrik apenetik, ariketara egiteko konturatu gara, kultura bat behar dugula, eta bilbide bat behar dugula. Bilbide horretan, eundu egin behar ditugula harremanak. Jende dezberdinaren gana, eldu urbildu egin behar gara, eta bera ekin partekatu egin behar da. Badakigu zaila dela, baina maitza ere oso aberatza dela konturatu egin gara. Konturatu gara, adostea zaila dela, eta mere metodologia daukala. Eta horrek, eragindu, eta gure ezkuda gori ezker, lortu dugu, gaur egun, gazteizko lege biltzarrean, adostasun oso garantzitsu bat, maiganean egotea. Eta adostasun hori, ez da alderdi batena, edo bestena. Alderdi hori, adostasun hori, autogobernuan sakontzeko, onarrien adostasun hori, gaur egun, lege biltzarre batean dugu. Eta konturatu gara, alduntzeko, bai, erritarrok, eragindu zakegula, eragundeen gan. Eta konturatu dira, alderdiek ere, ezin direla, gertu beti gatazkatzu, beraien harteko harremanetan. Beraiek ere, eman eman behar dutela, eta adostasunak eragin bardituzta, talandu bardituztela, eta herritarrak ere, entzun behar dituztela. Ez bakarrik lagurte, ero, boska jartzen dugunean ez. Harreman batzuk, bueno, erdoelduta zeuden harreman batzuk, harri gara, argitzen, argitzen, osasuntzuagoak bihurtzen. Eta, herrietan, eta berriz nire herritxiki honetara itzuliko naz, eta gure herrian, galdeketa egin denetik, harremanak, herritarren artean, desbarniak dira. Eta, zeuden, zeuden ormak eta arreziak, batzuk alderri bateko akzirelako, beste batzuk, beste batzuk akzirelako, batzuk hanpotiket horri garelako, horri horretara duela, marurte, beste batzuk betiko akzirelako, batzuk naguziak zirelako, beste gazteak zirelako, hainbat, orma eta arrezi, gainditu gindirela. Eta, gaur hau, nik legebiltzarrean ikusten dut, legebiltzarki den artean ere, beste harreman bat. Ni arrituta geratu nazlan berri honetan, zen olako, zaiakerak egiten duten, beraien artean, adostasunak lortzeko. Eta hori, duela lagurte ezaguen. Horda, alduntzea, beharrezkoa da, gu hobeto bizitzeko, gu zoriontzagoa izoteko, gu girriparra ezgaltzeko, zebadakigu, bide hori dela, torkizuna, ematen dionagure herriari, baina aldiberean, oso eraginkorra da, ibilbidean, erabakitzeko oskuia daukan, ibilbide horri horretan, gu gure buruari mandioguna, baina, azkenean, iruek intzetan, oinarritzen den ibilbide horretan, euntzen jarraitu behar dugu, adosten, ikasten, eta praktikaren ematen jarraitu behar dugu, eta erabakitzen, ere ikasien behar dugu. Eta hori guztia, kultura bat da. Eta kultura horretarako, erri baten, hori jaumeko sondo esan duen moduan, gizarte mugimendu bate gotea, kultura hori, eta prentsipioi guztiak, ez bakarrik bere ganatu, baizik eta praktikara, bere kontradizio guztiakin, bere haulezi guztiekin, bere zintazun guztiekin, egiten zaiatzen dana. Nik uste, ditzaro pene baten dioola, eta urbilago, jartzen duelako ariketa. Izan ere, eta gaur goizean eukidugu gure eskodako, bizkarrez urbat, eta horretan, planteatu duguna da, hain zuzen ere, gaur egun, egindako lanari ezker, erabakitzeko, ariketari, atea, zabaltzeko aukea daukagula. Gaur egun, fase berri bat zabalduko dugure eskudagok, eta fase berri horretan, tresna eraginkorrak, lortzeko moduan, egon gaitezkela. Duela lagurte, ezin ezkotzat ikusten zana. Eta gaur egun, erreferendun baten, galdeketa bat, gaur egun, legebiltzarreko onarri hoietan, jarrita dago. Hori, ez genuen pentsatzen, hori posibil izango zana. Baina, berriz gertatzen dena da, herri beti gora, etorri behar dela indarra. Eta beti gorako jarrerak, eta beti gorako mugimendu batek, lagunduko duela, ba bertan, eta bermatuko du, bertan, lortu den adostasun hori, posible izatea. Ikusi genuen, zergatik, eta gure buru ari galdetxe batzutan hona da, ez zergatik, bimila lauan, ibarretzek, jarri zuenean, estatus berria, eta bimila zeian, galdeketa bat, planteatzen zuenean, zergatik etzen posible izan. Ba, ziurrenik, gizarte egitura, gizartetzago lako egituratuta, prozesu hori, ba, besteko, bermatzeko, eta indartzeko. Eta aurregun bai, baina gut denogara importantea, gut denogara protagonistak, bide honetan. Eta, gaur ere beste ideia oso garrantzitsu bat agartu da, paradigma aldak eta batean gaude, bai, demokrazia ere du bat iku dugu, frankizmotik edatorrena, eta hor duko aje asko errepikatu izan dituena, eta demokrazia, ba, beste ere du baten aurrean egon gaitezke. Zergatik, Espainian delitua da, erritarrei galdetzea, delitu, eta ez legezkoa da, galdetzea erritarrei, eta errezuma batuan, edo Kanadan, edo Frantzian, galdetzea, demokrazia da. Hor ikusten da, gaur egun, Espainiako estatuan paradigma aldak eta bat dagoela, eta guk normalidade bat, ari gara konkistatzen, guari gara esartzen, Kataluniarekin egiten naiz eta ez da demokratikoa. Baina horretarako horretarako egon behar gara. Ez da nahikoa erakundek zalatzea, egin behar dute, baina gu ere egon behar dugu. Eta nola ustartzen da, horren inguruan ustarketa egia da, orduan ematen direla urratzak, ez? Galdeketa noiz etorriko da, gizarteak, gizarteragileak, alderdiak, eta erakundek bat egiten dutenean. Eta bermatzen dugunen adostazun hori, testu, artikulatua bihurtzea, estatus berria bihurtzea. Horretan emango dugu urratz kualitatiboa, baina horra eltseko, ezinbestekoa da, sortzea, harremanak, gure harteko harremanak, normalizatzea eta aintzatartzea, erakundek egiten dutena eta erakundek aintzatartzea, eta beharrezko ikusten da, ikustenak izarteak egiten duena. Hor duan, ba, zentzu horretan oso adibide polita dago iparraldean, esate baterako, oso gutarra gainera, zei iparraldean etxegoen erakunderik. Eta 2000 mazazpian erakundetzea lortu egin dute. Baina, arrakazta hori, arrakazta instituzional hori, erabakit de bere demokrazian zakontzeko, urratz kualitatibori lortzeko, gizartea egituratu egin zen, eta beraik lortu zuten, elkarrizketa bat, etengabekoa, erakundeak, edo ordezkariak, eta gizarte egituen artean. Gizartean, sortzen ziren adostazunak, sortzen egiten zen lanketa, erakundetara eramaten zen, autetxean kontselioa eramaten zen, eta autetxean kontselioak, erakundeak, dituzten tresnekin, bide egiten zuten, eta aurrera egiten zuten, eta lortu zuten. Horten, hor badago, beharrezkoa dugu, erabakitzeko skubidearik, eta galdeketabatekin nahi baldin badugu, gure etorkizuna modu librean, eta guk esaten dugu, erritarro nitunetik, egindugun, ariketan eunekin, arrazuak, maigainan ipinitugu erritarrok, eta horrein, ezinbesteko adugu, urratz kualitatiboak, eta benetak urratzak ematea, erabakitzeko, tresnak lortzeko, erabakitzeko, itunak lortzeko. Eta horretan, elkar lana, elkarrekin egin bar dira, bidea, eta horretarako, beharrezkoa guk, gure jarrerak, eta gure dinamika indartzea, eta mugimendu hau, Euskal Herria esotik, edatzea. Igor, alduntzea, erabakitzeko bidea, alduntzea eta erabakitzeko bidean, nun bait, eman badlin bada, baloreko operatibok, dauden, organizazio, antolakuntza, eta enpresetan, eman izan da, ez da, mundun baiako ereduak, sortu arte. E, zer ikasi dezake gizarteak, eredu horitatik? Badaude, orko jarrera, eta joera horik, gizartean txertatzerik? Zaldeon, lini galtokatzen zait, azaltzea, ez, sepintatzen duen kooperatiben errealia de honek apur bat, hemen aipagai izan diren gaiekin, ez? Erritarra, kalderdiak, erabakitzeko eskubidea, parlamentua, ez? Baina ikustu, lotura, bat duela, ez, azken fina, nik ustu, kooperatibak ere, badirela, nola baitere, erritarren, erabaki almena, enpresa, enekonomia, mundura eramateko, alekin bat, ez? Edo, empoderan mendurarekin lotuta, badira nola baitere, erritarren, edo langileen interesak, bai, kapital, metaketaren, aurretik, lehen esteko, esperientzia, praktiko batzuk, enpresa mundura, eramanda, ez da. Eta, igual, hau azaltzeko, bai, igual ez, lehen puntu bezala, nik ustu, berezitu, argitzea, apur bat, gu behintzat, eh, lankik ertegeitik, nola ulertzen dugun apur bat, kooperatibismoaren fenomenoa, ez? Eta, gu, kooperatibismoa, asko lotzen dugu, errigintzaren, dimenzio horrekin, ez? Eta hori, asaltzen dugu, nola baitere, bueno, asalduz, eh, gizartea eratzeko, gizartea antolatzeko, gizartei premiei erantzut dugu, nola baitere, modu ezbarniak egon daitezke, ez? Nagusiki, irudimenzio nagusi, ezagutu izan dire, historian zehar, ez? Batetik dago, merkatu privatuaren logika, merkatu privatuaren logika da, kapitalaren eremua, eta hor sortzen dira, tira ekonomiko batzun, nule entasun naden, kapital, metaketa, edo beneficioa, nola baitere, haunditzearena, ez da? Nola baitere, merkatuaren logika hortan, kuntzionatzen duna da, lehiak hortasunaren paradigma, eta gero, gizartea ikuspegitik, sortzen duen efektua bada, nola baitere, ba, bueno, ez? Norroak nakaltu egiten dula, da, individualizatu egiten dula nola baitere, ekonomiaren efektua, ez? Hau da, egiten duten? Hau, gora, bai, 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 bai. Pazatak nuen, ez? gizarte efektuaren ikuspegitik, sortzen duen efektu bada, nola baitere, individualizatu egiten dula, ez? Arrakazza zure maitzaren esker da, zure talento, zure gaitasunen esker, bano era berean ere, arriskuak edo porrotak, no la iterizu, zeu, zudeatu behar dituzu maia personalean. Bueno, onera horrean, badago bigarren dimensio bat, estatuaren, estatuadministrazioaren logika oso bat. Merkatuaren horrean, estatua, zaiatzen dena, no la iterera, merkatu arregulatu, bai, eta sortzen, no la iterera, iritartasunaren figura hori, edo eskubide unibertzalen dimensio hori, ez? Nun, estatua bera da, no la iterera, erritar guztiek eskubide batzuk, eskubide, eskubide hoien bermea, edo, no la itereteko, ez? Baina, gira da, no la iterera, eskubide hoiek bermatzerako unean, estatuaren logika badela, no la iterera, zerbitzu emaie eta zerbitzu hartzaien arteko harreman jerarkiko bat, edo, eratzen du biten du, ez? Zau da, jerarkia badago, no la iterera, erabakiak hartzen dituztenak, bai, eta gero, iritarrak, edo, zerbitzu hoiek edo hartzen dituztenak, ez da. Eta guri guztatzen zaigu, no la iterera, nabarmentzea, askotan oso gutxietzia izan den irugarren dimensio bat, ez? Zau da, dela, no la iterera, komunidadean bertan, edo, komunidadean remanetatik, sortzen diren, no la iterera, esperientzia praktikoak, ez? Zau da, gu, errigintzaren dimensioa do, deitzen diogunak, ez da? Eta, gu, errigintzaren dimensioa da, no la iterera, erritarren, ekimenez, sortzen diren iniziatibak, edo, erritarren, autoantolakuntzatik, sortzen diren ekimena, ez da? Hual, estatuaren logikariekin alderatuta, ez da? Estatuarekin daukagun harremana egitarrok da, ea ber, aldarrikapenak duzatzen ditugun estatu ortara, ea ber, politikariek, edoen alakoak, haintzat hartzen dituzten, eskubide bat zugaratzeko, ez da? Eta, errigintzaren logika, no la iterera, ez beste bat izango ditzateke, hau da, premia bat identifikatu egiten dugu, eta galerada, zerekin dezakegu gure artean horri erantzuteko, bai? Orduan, no la iterera, orsortzen da, irugarren dimensio bat, askotan, ba, bueno, esan bezala, ba, gutxietzia izan dela, askotan lotu dugulako komunitarioaren hori oso voluntarismoaren ekimenera, eta ez no la baitere, hortik artikulatu diren esperientzia ondietara, ez da? Nik esakonu, kerregintzaren dimensio horre bat dituela zau harri nagusi batzuk, ez? Nagusiki, bi, ez? Bata da, bere izaera, do, pertsona ardatz dituzten esperientziak direla, bai? Igual kooperatiben eremuda ekarrita, bai? No la baitere, lehenestu egiten duten, no la baitere, lanaren edo langileen interesak, bai? Eta subordinatu egiten duten, do, bigarren maiako jartzen duten, no la baitere, kapitalaren izaera, ez da? Erabaki almena, no la baitere, lan gillena da, demokratikoki hartzen dituzte, erabakiak, eta berdin du, zenba kapital daukasun, enpresan zartuta, bai? Berdin du, zer enpertsona bakoitzak, lan gille bakoitzak, botu bat dauka, bai? Berdin du, zenba denbora dramazun, edo ze postu daukasun lan postuan, edo zenba kapital metatu duzun zure denboran zehar, nuna asamblean, zure botuak balio du, gerentearen aña, edo beste dozein, baskideren aña, ez da? Eta bigarren ezagarria, niretzako, garrantzitzuare badena da, nola baitere, ez direla nola baitere, irabazi, asmo, edo kapitala metatzea elburu duten enpresak, baizik eta, ezagarritu egiten dira, haien gizarte bokaziotik. Bai? Hau da, elburua ez da horren beste, kapitala metatzea, baizik eta, badidez, Mondragoneko kooperatibetan, ezagarritzen enpresela, enpresabera, konzebitu egiten zen, nola baitere, garapen komunitario orako tresna nagusi bezela. Adibidua jartzea gatik, ez? Ekoiener kooperatibaren asmoa, badan nola baitere, gizarte zerbitzu horie ematearena, ez? Bazkidei, nola baitere, energia berrizta garrien bitartez, sortzen den, elektrizidade suministroa, sidurtatzea, bazkidei. Eta Mondragoneko kooperatibetan, beti asmo nagusia izan da, nola baitere, aberastasuna sortzeko mekanismoak eratzea, hori era ekitatiboan banatzea, eta eskeneko urteetan, batez ere, lan postu kooperatiboak sortzeko gaitasuna edo izatea. Ez dizutu lertzen, nion. Eh? Ah, gau hartzeko. Bai, orduan, erregintzaren dimenzioaren kontu hori, bere iztuz, ez? Nola baitere, estatuarena eta merkatuaren logikaren aldean, ez? Eta paradogiko kida, gurean, hain gutxietzia izatea, ze gurean, logika horretatik abiatu diren esperientzia oso oso potentea ditu. Zita? Ni ustut, tortik sortu dira, edo logika horretatik abiatu dira, ikastolen esperientzia guztia, logika horretatik abiatu da, nola baitere, euskal gintzaren sare trinko zabala, aeka batetik azita hueu batetara edo tokiko, nola baitere, euskara elkarteen dinamika guztia, eta logika horretatik abiatu da, nola baitere, ba, ipai gai dugun, kooperatiben mugimendu osoa, nun, zerbait egatik rekonositu abalimagara euskal duna kampoan, bada nola baitere, kooperatibismoak hemen izan duen, indar, indar, berezi, berezi horregatik, bai. Igual, bueno, askar nire saioa bukatzeko, eta gero sartzeko beste gaietan, ni bai haipatuko nuke, apur bat, zenolako garantzia, edo zenolako ekarpena egiten duen dimensio honek gure gizarteari, ez? Egia da, nik ustu kooperatibek erresilentzia almena haundiagoa daukate enpresa merkantila baino, hau da, lan nao beto babestu egiten dute, aktibidade ekonomikoa ere gehiago babestu egiten dute, orain argitzen ari gara ere inovazio orako ere joera haundiagoa daukatela, oso garrantzitzu ere, Azken finean lurraldeari errotutako enpresak dira, bai, eta zentzu hortan erabaki almena nolabaitere territorioan kokatu egiten dute, eta nolabaitere deslokalizazioaren beldurrik ez dago, ez? Apur bat enpresa hauek dauden lekuetan, ez? Eta gero esango nuke ere pertsonen empodamenduarekin badutera nolabaiteko eragin bat, Azken finean pertsonen garapenaren bidean bai, bi urratzen agusi artikulatzen dituzte, Batetik, demokrazia ekartzen dute enpresaren mundura, bai, langileek informazio eskubida daukate, haien ordezkariak aukeratzeko eskubida daukate, baino eraberean ere nolabaitere lanpostuak definitzerako unean zaiatzen dira lankide txatik talde lanetik, bai, eta pertsona eta langileen autonomia undiagoz, ez? lanegin, ez azaten balintzaketa sortzen, ez? Taurik guztienari gara gaur egun badirela nolabaitere gizarte aspirazio berriekin oso bat datorren egoera bat, ez? Egu identifikatzienari gara gazteek gaur egun lanari ez diotela bakarrik segurtasuna eta solata hon bat eskatzen, baizik eta eskatzen diotere nolabaitere portagonismoa undia haundiagoa aukitzea, bere hitza eta erabakia kontuan hartu dadila, bere lanaren gaineko kontrol haundiagoa, autonomia haundiagoarekin lan egiteko aukera eta bar eta barluze hori, ez? Eta zandakoa, ez? Nik uste dutemen kooperatibismoa hartu duen indarra nabaritzen dano baitere gure egitura produktiboan, ez? Datuak ikusten baditugu segun undi begiratzen dugun baigual ez da inabarmena, ez? Kooperatiba gira enpresa guztia kontuan hartuta eguneko bata bakarrik. Baina, sortzen dutea, lanpostuen eguneko bosta. Horain, sektore industrialea ekartzen badugu, ikusten dugu Gipuzko, Araba eta Bizkaian lanpostuen eguneko amarra daukatela, ez da? Baina, nabarmenagoa dena da, kooperatibismoaren indarra, ageriagoakoa dela ekonomiaren sektore industrial, sektore estrategikoetan. Ez? Hau da, fikatu egiten baldin bagara industria manufakturearen sektorean eta sektore horretan enpresa garrantzitzuenak, hau da, bosteun langiletik, hau da, haundienagoak diren enpresa dietan, bai, ikusten duguna da, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, kooperatibak enpresa guztien erena direla. Bai? Eta, hankusut orteik, nola itere, ondorio batzuk, atera itezke, esaten dugun hortatik, Hau da, gu gizarte bezela, zenolako erabaki almena izan dezakegun gure baliabide produktiboen gainean. Nikusut orteik, ondorio batzuk atera itezke da. Eta, nagusiena da, ikusten balin badugu Europatik eta bar, zenolako joerak, nagusitzen ari diren gaur egun enpresa munduan eta lurralde garapenaren ikuspegitik, bai, hor nabar bentzena da, nabar bentzen dena da, horako terremoto badatorrela, mundu guztia badaki gaur egun ja, enpresa bat esere txinatarrak, ez direla bakarria lan esku merkeko konpetentzia naritzen, baizik eta garapen teknologiko oso ondia daukate, inovazioan ere oso enpresa potenteak dituzte la, gainera, haina ondia izanik ere, haien enpresak ere erraldoiak dira ere zentzu hortan, estatuaren laguntza ondia dituzte ere finanzazioaren atletik, eta mundu guztiak ikusten duena da, nio, hemen hogei urtetan, hemen zekulako latua datorrere zentzu hortan, ez. Zeintzu daudea arrisko ondian, ba, batez ere, maia, teknologia maia apaleko enpresa txikiak, eta ikusten bali madugu gure ingurunean, ba, guk ezzaugarri horretako enpresa asko ditugu, ez da. Horren aurrean, Europa zen horabide hartzen ari da, ba, indartzen ari da, bi hildo nagusi, batada, industriaren aldeko apostua, bai, joera bat egon da nola gaitere, industriak albogatera guzteko eta zerbitzuak indartzeko, baina eskeneko krisiak erakusten duena da, industrian zendo dauden herrialdeak dira, lanpostu maian eta ongizate maian, hobeto, eutzi diotenak gainontzekoak baino, bai, eta bikarren hildoa da, batez ere, inovazioaren apostua do egitarena, eta bere fondo estrukturalak, jaz dira horren beste autopistak eta aspigiturak eta bar finerantzatzeko, ba, ziketa sustatzen ari dira, nola gaitere, aiek deitzen duten sistema, inovazio sistema lokala, bai, eta horretik apur bat, nik uste dut, egin dezakegun, ausnarketa bat, gure, gure ikusten ditik, ez, egia da nik uste dut, lurralde garapenaren horabidean, inovazioa indartutatabar, oso joera interesante bat, enaguzitzen dutela. Esaten duena da, ez dira labakarria enpresak lehiatzen dutenak, bai, ziketa dira nola gaitere, lurralde osoak, bai, lehiatzen dutena. Garrantzitzu da dira enpresak, baina oso garrantzitzu da eskuntza sistema, oso garrantzitzu da da, langile eksenonako parte hartzea eta implikazioa daukaten egitura, enpresa egituran, oso garrantzitzu da da, instituzio, publiko, enpresa, eskuntza, eta lagile guztien arteko harreman engrasatu, honbat eukitzarena, eta horren oniarrian zer daude, ba, haude, balioak. Bai? Zenonako konfiantza zareak dauden, zenonako lurraldearekiko kompromisua dagoen, eta bai. Eta nik esango nuke ikuspegi hortatik, bai, guk baduk, oza, ezin dugu loartu, bai, sasken fina, joera, oie, guri ere, eragiten digute, eta ikerketek esaten dute, akatz larria egiten ari gara, baldin eta gure ekonomia, Espainiako ekonomiarekin aleratzen balin badugu. Bakarri lortzen duguna da, irakurketa oso, autokonplaziente bat, eta ez gara konturatzen, Europako erregio dinamikoenen, erritmoa, bai, nola baitere, ezin jarraiturik gabiltzala. Esta? Baina horren aurrean ere, egindezakegun irakurketa bada, nola baitere, ez ateren, hain garrantzitsua, balin badira, balioak, lurralde kompromisua, lurralda txikimendua, langileen parte hartzea eta bar, niku zauda, dira desakegun, ondorioa bada, nola baitere, Euskal Herrian, hemen, bai, nahikoa balintza ditugula, errialde garatuenen artean, referentziasko, eredu sozial aurreratu bat, edo, garatzeko. Bai, hau da, punta puntako, joerekin, bat egiten dugun, erriez augarriak edo ditugula, arlo, arlo ekonomikoan, baintzat, ez da? Hortik apur bat, nik uste du, lotura ere apur bat, gaudokagun gaiarekin, ez? Ze behar degu, bar, gide behar duguna da, gure bide propioa, jorratzearena, eta nola baitere, ba, bide propio hori, jorratu alizateko, ba, gure balia bide, instituzional, lege, eta propioak edo, garatzean, ez da? Bai, erritar naldunzea, joaipatu ez duen bezala bau, beste joera bat, hiinzak endeko a irgola hori, откinden, ondien intezea irakunea, oriak intereses Escoela, ¿Cómo se puede empoderar políticamente en una situación de estas características cuando las corrientes van en atomizar la sociedad y no en cohesionar, en dificultar en ver intereses comunes y ver más los intereses particulares? En ese aspecto, ¿cómo puede aportar o cómo puede hacer cambiar esa tendencia bien los movimientos sociales, bien las instituciones? Pues ayer hablamos un poco de la diversidad al doble nivel, al nivel de los pueblos y al nivel de los individuos. Yo creo que vivimos en una época en la que de entrada es más difícil ser solidario que en el pasado. Y es una característica estructural de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque muchas veces interpretamos esta atomización como una evolución cultural, como el que los valores han ido cambiando y por lo tanto la gente no está tan apegada o no ayuda tanto. Es posible que los valores se transformen porque siempre son funcionales con lo que pasa en la estructura, pero es que hemos de ser conscientes que vivimos en un mundo que básicamente está articulado a través de un mercado que cada vez es más capaz de darnos una respuesta individualizada a todas nuestras demandas. No necesito a nadie para poder vivir. Y eso no había pasado nunca en la historia. Es decir, yo puedo estar en mi casa, pedir una pizza por teléfono, comprar la ropa por internet, si me falta algo... Y puedo vivir. Hace unos años, aunque quisiera vivir una forma de vida individualista, no hubiese sido posible porque sencillamente no hubiese sobrevivido. La solidaridad era una exigencia para la supervivencia. Hoy la solidaridad es una opción de vida porque en realidad si quieres ser solidario has de tener la voluntad de serlo porque no lo necesitas. Y eso hemos de ser conscientes todos. Y no solo es una cuestión temporal, para darse cuenta de la importancia del contexto, de la estructura en la que vivimos. Yo siempre pongo un ejemplo, digamos, ya no temporal, sino espacial. Así un poco entre cínico y bromista, a veces digo, si tienes que pedir porque te has quedado sin casa, sin dinero, no te pongas en medio de la Plaza de Cataluña o en medio de la zona más transitada de Donostia o de Bilbao. Vete a un pueblo. ¿Por qué? Porque en realidad, allá donde pasa más gente, que alguien podría pensar que es el lugar donde hay más posibilidades de que te ayuden, todos podemos tener la experiencia, porque todos somos un poco científicos sociales, porque vivimos en sociedad, de que nadie se va a parar a ayudarte, precisamente porque todo el mundo piensa que habrá otro que te ayudará. No es una insolidaridad de valores, de egoísmo. Es que el espacio me está obligando. No tengas una avería en el coche en medio de una autopista. Tenla en una carretera local. Porque en medio de una autopista pasan miles de coches y no se va a parar nadie. Y en la carretera rural pasa uno y ese uno tiene 100% de probabilidades de que se pare. Por lo tanto, la solidaridad y los valores no son solo fruto de nuestros pensamientos, las morales, las religiones. Son fruto de nuestras necesidades. Y aquí, hablando aquí, probablemente la solidaridad sea más consustancial a la forma de vida que en medio de una gran ciudad. Entonces, cuando hablamos de movimientos sociales y de política, la política siempre, no hoy, la política siempre ha sido el poder, lo comentaba ayer en la charla de Eusko y Kaskunza, ha sido el poder de los que son muchos. De los que no tienen otro poder que ser muchos. No tienen dinero. No tienen más sabiduría que otros. No son técnicamente... No tienen influencias. Pero son muchos. Y efectivamente, ser y ser muchos es un poder. Es el poder, no el poder de las armas, es el poder de que si somos 100 me vais a empujar y voy a seguir por la puerta. O sea, no voy a hacer nada. Entonces, ese poder efectivamente hace 2.000 años y probablemente de aquí a 1.000 años también requiere de la cohesión, requiere de esa solidaridad que digo que depende, que sea más o menos fácil de la estructura en la que vivimos. Dicho de otra manera, la política, la política democrática, la política que implica que la gente sea, es más o menos fácil dependiendo del contexto que tengamos. No es igualmente fácil ser democrático en un otro contexto. No lo es. No lo es. Probablemente, probablemente es más fácil ser democrático aquí que en una torre de Manhattan. Probablemente. Pues suerte para vosotros, digamos. Si lo que valoramos es la democracia y mala suerte para otros. Pero hay que ser consciente también de estos elementos contextuales porque si no, no va a pensar que aquí la gente, aquí o en cualquier otro sitio, aquí son solidarios, aquí no son solidarios. Aquí la gente joven no sé qué, la gente... Bueno, sí, pero eso es funcional con la estructura, digamos, de oportunidades que tenemos. Y en esa estructura de oportunidades pues hay agentes o actores que son más o menos, podríamos decir, vamos a decirlo así, accidentales. O sea, no necesarios. Como pueden ser los movimientos sociales, las organizaciones. Pues esas organizaciones, en el caso de URESCodago, en la plataforma, por el derecho de decir, las hemos visto nacer y crecer. Pero seamos conscientes de que muchos de nosotros nos estamos aprovechando de organizaciones que otros crearon por nosotros, que forman parte del contexto, pero no es el contexto estructural, sino sencillamente es un contexto accidental porque podría ser de otro modo. O sea, el avance del mercado no es accidental. Es una tendencia necesaria, las cosas... Pero que unos señores, unas señoras, unas personas, unos jóvenes se hayan reunido y te hayan facilitado después el que tú puedas aportar, ese aspecto de solidaridad que a lo mejor no es fácil en un sitio, eso es accidental. Entonces, esa accidentalidad también tiene que ver, si queréis, con el... Por eso también, pese a que tengo esta visión más sociológica, más, si queréis, de los condicionantes, de las estructuras, pero también invita al optimismo de la voluntad. En el sentido de que pequeños cambios, redes, pueden ser contraestructurales, o sea, pueden ir en contra de esa estructura. Tú puedes decir, oye, aquí lo tengo todo, para poder vivir solo. pero somos conscientes de que necesitamos un punto de encuentro para facilitar el que nos veamos los vecinos o que la asociación de padres tenga... A veces es algo físico, antes nos comentaban, ¿no? la sociedad como un punto de encuentro. Es físico, pero puedes ser consciente de ello. Puedes facilitar o puedes decir, no quiero... Mira, os voy a poner un ejemplo porque ya veis que voy... Me voy por las unidades. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Una cooperativa. He estado en diversas cooperativas, diversas cosas y en mi barrio, en Poplanau de Barcelona, una gran ciudad, hace diez años, pues unas familias, bueno, aún éramos familia, algunos, fundamos una cooperativa de consumo responsable para poder tener acceso a productos ecológicos más fácil que... Vosotros no tenéis que preocuparos a lo mejor mucho por esto, pero lo que llega a la ciudad es incomible, ¿no? muchas veces, entonces hay que buscar relaciones directas con el campesino, con el pagés, con el agricultor. Entonces, hacíamos nuestras cestas, miramos un local, tal, y uno, uno de los... Por cierto, valga la anécdota y es real. Ese uno era un político. Ahora diréis, era el único político del grupo. No os diré el nombre tampoco, pero nos dijo, oye, es difícil por mi trabajo y tal que puedan venir todos los miércoles, que es el día que abrimos y tal. ¿Por qué no nos damos llaves? Que cada uno... Porque antes teníamos... Habían dos llaves, dos copias, pero como todos nos veíamos el miércoles a las seis, alguien abría la persiana, nos veíamos, a las ocho cerrábamos, limpiábamos y nos íbamos. Pero claro, yo no puedo venir el miércoles y cómo voy a coger la cesta. ¿Por qué cada unidad familiar no tiene una llave? Bueno, parece práctico, ¿no? Sí, vamos a hacer una llave. Muy bien. Cuando todos tuvimos llaves, ya no nos veíamos el miércoles. Porque entonces, bueno, pues el jueves sí que podría venir el miércoles, no es que no, pero el jueves me va mejor. O sea, ya no es una cuestión de imposibilidad, pero empiezas a tal. Entonces, algunos, al cabo de un tiempo, o sea, que tienen sus lógicas. El problema es que caemos en lógicas que nos impiden ser solidarios. Y también, en el sentido positivo, podemos generar lógicas que nos ayuden a ser solidarios, empoderarnos y el movimiento social en ese sentido es clave, ¿no? El movimiento social en un sentido amplio. Y algunos, al cabo de unos meses, dijimos, oye, que no, que devolvamos las llaves. Que aquel que lo necesite específicamente, pues mira, es un punto intermedio, que sí, pero no hagamos de esta dificultad personal una cosa general porque ahora nos es más difícil encontrarnos. Y si no es más difícil encontrarnos, nos es más difícil hacer cosas juntos. Y si no es más difícil hacernos cosas juntas, somos menos solidarios, pero es una cuestión de llaves. ¿Sí? La importancia de estas cosas. Entonces, igual que esos elementos nos dificultan, tenemos que ser suficientemente inteligentes. De inteligencia colectiva, me refiero, para saber, para aprender, que a lo mejor si alguien otra día me pide o nos pide las llaves, se las vamos a dar para nadie más. Es posible revertir estas cosas, pero hay que ser inteligente colectivamente y en los movimientos sociales siempre son, han de ser un espacio de aprendizaje de lecciones porque la solidaridad, no voy a decir de otra manera, un poco más, la ayuda y la empatía es natural. Nacemos con ayuda. La solidaridad es social. Es un constructo que necesita de esos instrumentos para poder ser social. Y hay que tenerlos a mano y construirlos y ejercerlos. Bueno, besta galeratxoa de esos instrumentos en asiera baten, kopea te va guzti horiek, ¿está? Interes komunak ikusteko gaitasuna, ¿está? Baina, gaur reúnen pixa, badiru di erdoitu eta daukagula dimensiori, ¿está? Ez kala iristen, kostatzen zaigula gizarte bezala ere, seguras que joan maka esatentzun bezala, interes komun horiek identifikatzea. Ni baukete, ¿está? Gite, nik ikusten eta dibuatzen momentu ontan Estatu Espainoelen dagon kultura bat, eruditzen zaigala, kultura bat, beraien erria, oda, kultura autodestruktore bat. Hau da, ez diegai, interes komun bat erudikatzeko. Ez diegai, epeluzera oertain batera bagirako ikuspegi bat, zea, erri bezala. Zugalderdi batekoa, zea, PP-koa, NPS-koa, zu gobernon zaude, nik desilet aligeta okerna jutea zu eruditzeko. Eta zuke bai, dena jarriko do jokun unibertsiadeak, dena berdindigo, igual dio, zea, langabiztita saiotzen balima da, nire irakurketa da, badala kultura bat diluitzen di joana, oda, imperio batetik, horrelako kultura barnauta dugute, bueno, ba, irango dute, barren urte, mitxelin edituzte lako. Eta guk, nire irakurketa da, hortik asko elikatu dugula, o, asko elikatu gehala, kultura hortatik, ez da? Zergatik, herri hau ez da iritsi, oitura hori gezti, iritsi, jarrera hori gezti, iritsi, hemen kultura hori izan deulako. Hau da, guk, kultura hori barrenatuta, interes komunak ez ikusteko zailtasun hori eukita, esk egunek kontatuta da ditugu, guk ez ditugu berreun urte ireungo, bi belaun aldik nahikoa die, hemengo histori bat, ja bukatut zatemateko, ez da? Ez da git, hori da nire hausen arketa bat ez da? Ez da git zuek nola ikusten dezuten, zer gatio, baina politika gintzen ez da, zelai, zemako ostatzen da, herri bezela, horrelako momentu baten adibidez, interes komun bat ikustea, horrelako momentu kritiko baten gaudenean ez da? zerrein da jegez, zer, nola ikusten ez da? Eta politika gintza, darri gintzan baita ere ez da? Bai, baina, nik uste dut, Euskal Herrian, daukagu, nolaiteko, guk ere mitzelin onak ditugu, ez dakit mitzelin nintza egokia da, ne? Ez dauka, ez diote manai, zentzu pere, joratibua. Nik uste dut, Euskal Herrian, ondare kultural bat dagoela, hausolan arena. Naiz eta oso roi luta daukagun, naiz eta jaumak izaten duen moduan, arrizkoa daukagu individualismanako, Euskal Herrian, eta gure eskudago horren nadibide argi bat da, gure eskudago sortzen da, zerotik. Kalkarlan bat sortu gara da, jende diferenten artean, zentzibidade de diferenten artean, oso argi, argi geneukan helburua, baina nola egin behar zanzenzenen batera argi, ankazartu genuen, sorretan zartu ginen, irten gara sorretatik, egin dugu bide bat, eta hori egin dugu, gure artean, elkarrekin lan egiteko kultura bat, bat zegolako, gorren ondarea gara. Guk ez dugu sortu hori, guk egin duguna da, bai ikastolan elkarteko zorrera posible egin zuen kultura hori, bai kooperatiben zorrera posible egin zuen kultura hori, bertso eskolak, bertso elkarte mugimendu guztia, euskaltegiak, euskal herrian, nekazaritzaren buru jabetzaren inguruan, sortu da mugimendua, sortzen da, aurretik kultura badagolako, balore batso daudelako, eta oso errotuta daudelako. Gurean individualismoa bilbon bai, irian dietan bai, baina orain dikere, bueno, badaukagolako, mitzelina ez, enola da hori, higeri egiteko erabiltzen da, ez, flotadore badaukagul, guztendik gulapur bat, bueno, ez urperatzen ez, ala ere egia da, flotagailua oso handia, ez badau helikatzen, ustu eta ustu egingo da, eta jarri, adiozku berdina daukagula ez. Zer gertatzen da, eta nik ere pozitibu ikusten du, gu konturatzen ari gailako, zukezatzen du zenon moduan, politikan, ze kultura jasoda politikan? Politikan jasoda frankismoaren garaiko kultura bat, eta kultura hori, goiti berakoa da, eta kultura horretan, kritikotasuna, ba, ez da ondo ikusi taegon, eta kritikoa zana, ba, arazoak zituen, eta egituretan, bat txintxo jokatzen duena, baki zerregin berduen, bide honetatik joan, karo horrek sortzen du beste kultura bat, eta, baina gaur egun, eta, gu daukagun kultura bat egatik, ze ni, nik uskute zer asmatu, eta ez na sinior baino bizkorrago, nik jaso egin dut, jakinda individualismori, jakinda eredu, ba, 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 izpilu hau bat, zuk esan duzu moduan, badaude balore batzuk, badaude jarrera batzuk, zulorera maten gaitu ztera, eta badaude beste balore batzuk, ezagutzen ditugunak, jasoizan ditugunak, mantentzen gaituela flotagaiuaren gainean, uraren gainean, eta inteligentzia, kolektibori, etengabe lan txenegon behar dugu, ez dugu pentsatu behar, gure urazo kasmatu zutelako ikastolen mugimenduaz hortzeko, gu kasmatuko dugu, nigu, etengabe egon behar dugu, balore hoieke likatzen, eta gure ezkudagok, erronka dauka balore hoiek, bihurtzea, erabakitzeko, tresna eraginkor bezala, erreferenduna doztu bat, normalidade demokratikoa, nola lortuko dugu, guk erabakitzea, eta hori da gure erronka, balore hoiek, erabeltzea horretara. Zer gertatzen da? Ba, politikan daudenak, daudela, askotan, ba, beste balore, daudea, egin artean lehiatzen, eta, eta, garrantze, nik esutesan nahi horrekin, ez direnek abertsaleak, ez direnak, ez, baina potereakudeatzen ari di, eta potereakudeatzeko eredua, da, datorre, dator tokitik, eta elgurua da irabastea, eta irabasteko zapaldu berbaldin mauton doko, zapaltzen dut, guk planteatzen dugun, demokrazia ere du berri horretan, elkartasuna da, ilatzen duguna zer gaitik, segurtasuna ematen digulako, egoizta da, e, akaso ere bai, ni, guk elkartasunari egiten dugun, ba, jaumak esan du, bai, gaur egun individualismoarekin, bizizei tezke moda autonoma, ja, irurogei urte dituzun arte, ze, irurogei urte dituzunean, eta zure zemen lakere, ez dakin hondik daudenean, eta ez badaukazu gizartean, norbait, ba, ba, gaizki jartzen asten zara, edo, gaizo jartzen baldin bazara, eta ez badaukazu familia, eta ez badaukazu lagunak, eta ez badaukazu gizartea, bai, ez inu zuakarrik bizi. Eta gizarteak, individualismoa ez, eta gai izan sortzeko, gizarte seguru bat, gero eta insegurua oak gaude, gero eta lanbaldintza okerra oak, gure zemea, labeka euskal oze lanbaldintzak, eki goituzten, hau da, individualismo horrek, ekartzen duena, inseguritatea, dirua badaukazu, ondo, eta ez badaukazu, eta dirua izatearena, batxuta badaukazu, besta batxuta edataukazu, bizitza holakoa da. Eta gu korren aurrean, ezagutzen dugu, ona ekarri gaituen beste kultura bat. Eta gaitasuna daukagu, izpiluaren aurrean esateko bono, eta guk zelatik jarraitu behar dugu, poterea horrela, goitiberako bat egiten, eta nora, niri hori, jaularitzan zartu nintzenean, ba, aur zailgurua, zailgurordea, zuzen daria, denagozo jerarki izatua, eta batzeguen funtsionario bat, ea jotakoa zana, eta ezagutzen zituen, ba, eta zailguru, zailguru orde, eta zailguru, danak ezagutzen zituen, eta bani gaita, guaz, ez que zailguru ordeak esan du, eta zaten zelai, hori nire errikoa da, eta betes hori txubiar izan zitezke zailguru orde, zailguru edo, eta, bueno, bueno, bai etz, hombre, danagala pertsonak, zezaten duela, guaz, tontakeri bat ez amaldi mauz, zer gaitik, marri huiara moa. Horduan, normaltasun hori, gu kolektibitatean onartzen dugun, berdintasun hori, hori osasuntua da, orain, kostatzen da, zepotera daukasunean, eta, sistemak bultzatzen duenean, eta, eraginkorra denean, gainera, agintzen du, eta funtsionatzen du, mekusten du guzera, eraginkor, maila ere, eraginkortasun maila ekartzen da bile, zema tiruzur, zema gauza estalidiren, lidergoak ez konpartituak izateagatik, nik uste, botere ere du hori, eta demokrazia ere du hori, krizian dagoela. Baina jakitu nizemar gara, eta, egin behar duguna da, sortu tresnak, retako dago gure eskudago, retako dago de kooperatibak, gaudela mundu bat datorki guna, eta horren aurrean, guk gure jarrera propioak lan du gartitu gula. Guk eskotan esaten du, gure eskudagoela, demokrazia eskola txikiak direla. Zuek bai du zu hemen eskola txikiak, zu ere ere du propioan, nahi du zuelako eskuntzan, ez, zabaldu ez. Ikastolak, momentu batean, gure gura zoek, nire bat izaten du, nik ikastola ilegal baten alaba naizela, eta horrek asko markatu nagoela, eta oso arro nagoela, ez da nire meritoa, nire gure zoena, momentu baten erabakizuten, nire zeme alaba, ni gure bereik euskara galdu zuten, gara gara iak zirela, eta gure zeme alaba, euskaldunak izango dira. Eta gainera, pedagogikoki, balore moderno, eta pedagogia aurreatuekin, eta gure txan demokrazia lan du da txiki txikitatik, balore hoiek, eta beraien aposto izan zan, eta horri ezker, gaur egun guk, ba, nik ikusten dut, nik bestera batera pentsatzen dut. Feminismo azar gatik errotu da, euskal herrian horren beste, bestera batera pentsatzeko gaita, zunadao kagulako, beste balore batzuekin, lotzeko gaita zunadao kagulako. Horri guztia, falta da, sinargiak, falta da, kooperatibak, eure ezkudago, ekastolak, pensionistak, euskal herrian, eredu berri horren inguruan, ba, konektatzen dugu guztioiek, lortu bardugu sistema bat. Sistema horretan, eman bardugu segurtasun gehiago, elkartasun gehiago, izarte, obe bat, eta horri indik dauskagu piezak, zagitzi, piezak ditugu. Eta gure gizartean, nik uste dut, individualismoak, badauka, badauka indarra, baina, baina nik ikusten dut, jendeak, errietan, eta nola sortzen diren, elkargune hoiek, elkarteak, toki guztietan daudea. Modu batekoak, beste batekoak, eta zenulako, elkartezkubideak, elkarte, sosietateak sortzeko, eta, nako, unjoera, edo zertan, sortzen dugu elkarte bat. Tasten gara lanean. Haur duan, nik uste dut, gizarte haberatza garela, gauza asko erdoelduta ditugula, konplejo asko gain ditu bar ditugula, baina, Angelika askotan esaten du, arrotasun eze, ibiltzeko, ba dauka gula. Eta txiki gara, baina, ba, atzo, bat, gatzen dutenekin, etorri zanatzo, ezko ikaskuntzara, Europako aditu bat, eta esaten zigun, ba, ez dut kagula, Europan, ez dut laiara bonik egingo, ze Europa beste goza batean dago, eta klub bat direla, eta klubena artean, nondomoldatzen direla. Eta esan genion, bueno, guherri txiki agara, baina, zu buru gorra gara, eta ira undugu, hogitat garremendera arte, guri izkuntzarekin, eta gure balorekin. Eta jakintza zu, Europa guri zordi gula hainbat gauza, eta guiongo gara, bertara, eta eskatuko dugu gula, gure eskubiak errespetatxera. Eta behartuta gongo, zatez, guk, biletuko dugu modua, zuengan aioateko, eta konbentzitzeko, Euskal Herri batek, Europa naske, karpen obea ingo, diola, Europa liberari, eta, horan, bilatu barditugu, gauzak egiteko modu hori, daukaguna, beresko hori, beste herri batzuk ez daukatena, guk badaukagun hori, bueno, forma eman behar diogu, eta egituratu den bardo. Euskalmen da bola, osmarketa hil du, osos interesante bat, deus, jarri guetan egotabezela, horrekoan, duela, ia bete bat edo, arrasateko batek, plazan gaude, unmen bueltan, eta, komersazioietan, eta, aipatuzun ez, bera da, elkarte, asoziedade, elkarte gastronomiko, ditako bateko, bazkide, eta lako batena, hartu zela, balentzia no batzuk, arrasaten, eta herraman zituzte la asoziadera, eta balentzia no, esaten zun, eta, hutsi hostia da, eta hor, txampanya, eta ardoa, eta ardo garestia, esaten zun, eta garesten zion, eta hutsi hostia da, eta, bueno, hau, asoziade bada, bazkide agara, suetortzen zara, nola, 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 eta suetorri zaitezke, egiltza daukazu, eta nahi duzu, nartu dezakizun, eta, ba, ahi, ba, jola funtzionatzen dut, ba, esoaino duran, idos diaz, esaten zuen, apur bat, hori, nagozen zelako gainera da, hori, nola daitere, ba, bueno, nagozituko da nire interesa, eta, gurbenur, nola daitere ondare, komunaren, ikuspi egin kontuarena, eta, nixut, eramaten gaitu apur bat, emendakagun, refleksio, ortara, egiada, kulturaren gaihau, pixka problematikoa da, gizarte zientzien bueltan, ze askar, epaitzen zaituzte, zientzialismoaren kontuko hori, baina nik uste dut, badagola zer, zer hausnartua, eta, ze puntura nio, Euskal Herrian, gure konplexa etuazunean, badugun, zelaik izaten zuen, berezko tazun, zehozer, harlo kulturalean, garapen batean izan dezakena, eta, nik esagunuke, bueno, mazizekin, gunaiko gamboino, eta oineztarrak ere bagarela, edo zen gaien aurrean, bibando egiten dirare, eta hori ere nik uste dut, gure izakeraren parte dela, baina nik uste dut, onarria onarrian, badagoela ere, dena den, partekatzen dugun, edo partekatu izan dugun, ikuspegi bateratu hori, eta nik uste dut, sustratu hortatik, sortzen dira, doazaludaitek, ekooperatibak sortzea, ikastolak sortzea, Euskal Gintzaren, bizindar, guzti hori edo agertzarena, eta, esango nuke, ez dela bakarrik, kooperatibak, edo ikastolaren ezagarribat, nik uste dut, gizartarekiko kompromesua, gauzak beste modu batera, egiteko kontu hori, asko zere, elkar banatuagoa da, bestelako sektore batzun inguruan. Nik uste dut, hemen, ez indela saldu, gure lurraldean, eukidugun, industria garapena, ez bada ere, egondelako, enpresari klase bat, balore hoiek ere, izan dituena, bere prismatik, eta bere geberidadatik ere, garatua. Horreko anirakurtzen nion, bergarako enpresari, ezagun bateri, elkarrizketa batean, ez zaten zuen, ez gure diferentzia, espainiolekin, ez zakin horiek ez zaten zuen, haiek diru piskadokatenean, jate bat erosten dute, ez, eta gu makina berri bat, erosten dugu, ez da, ez zaten duen, horren atzean zer dao, bani guztu, balore guzti hoiek, daudela, ez da, eta, hausnak eta izan markolitzateken, ire ustez, Angeleka, iplatzen duen, erri kuspegi, partekatu, horren bueltan, ze puntura nio, hor, eukidezakegun, nolabaitere, Euskal Urraldean, etorkizuneko proiektu, erakargarri bat, eraikitzeko, naikoa, elementu, nik uste dut, ba, hau dela, nai, zain, nik uste dut, leheno ipatu ditudan, ez augarriekin, ez gaineaz, europan, hori nahi dute, nahi dute, elkarlan dinamika gehiago, enpresak, erritarrak, instituzio publikoak, eta ezakizarringulan, nahi dute, langileek, kompromisut, aparte hartzea, onbiagoa, daukitzea, norberen, enpresa proiektuan, eta kontu guzti hori, eta gu, askotan, gutxietzi egiten dugu, guzti hori, bai, batzuta esaten duzu, jode, ba, hori guztia daukaguk, ebai, nondrakeneko kooperatibetan, izugarria da zenba jende urtean, etortzen den, edozein lekuetatik, esperientzia hua esautzea, eta askeneko akizan dira, Uruguaiko gobernua, Ekuagreko gobernua, Sudafrikako gobernua, desan dute, nina idut, au, han, lagundu idazu, au, ara, eramaten, ez da, eta nolaitere, esateko, gu badukaguna nolaitere, hor, materia prima bat, bai, leheno esan dudan, hori nolaitere garatzeko, hau da, errialde, aurreratu enen, eredu sozial, aurreratu bat garatzeko, potentziala daukan, minber batzuk, baditugula, ez da, nik arazoan unik usten du, arazoa da, niretzako, inertzia pilio ditugula, nolaitere, enfoke berriauek garatzea, usten ez ditugunak, eta inertziak dira, orain dikan jarraitzen dugula, gure erronkak pentsatzen, iaia larogeko amarkadatik, etortzen zaizkigun, tresna, konzeptual, mental, eta erakunden, logika, logika hortatik, ez, nik usteotokonek eskatzen duena da, bestelako logika bat garatzea, seguraski angelek, epatzen duen ikuspegi hortatik, hau da, zeintzuk dira, etorkizuna begira, atorzen erronkak, erronka izugarria ditugu, ez bakarrikuk, osea, Europako herrialde guztiak, badit usteera hortako erronkak, ekonomikoak, demografikoarena, sartzarorena, eta guntu guzti hori, horietako asko, letalak dira gurea bezelako herri txiki batera, ose, masakritikoa gurea txikiagoa delako, baino eraberean, potentzialoio ditugu, ez, horrean ikustu dut, enfokea latu bar kolitzat egela, dasatea, erronka hoien aurrean, gu daukagun, honetatik, nola aldiogu erantzun, eraginkorren, egoera horri, eta uste dut orritu gula minbreak, ez bakarrik, abertzaleentzako, proiektu da ziragarri bat, eraikitzeko, bai, zita seguraski, euskal lurraldeko, biztanle hor hori, obe bizitzeko, nola itere, proiektu bat, izlagatu dezakeen, bai, egitasmo bat, bai, gure kultur ondaretik, eta gure bide propioa garatzearen, premiatik abiatuta, ez da. Bueno, bukatzen, honberko dugu, kalderatxeo bana, eta gero, ba, galderatongo alitzeket, ba, kategori. Zuki nasiko nahi, zigor, esaten dezunari jarrikiuz, ez da, lehen aipatu ez zu, kooperatibismoa, eta ez dut ogi zarteaten, pareko tasuna, autatu egiten dute, boskatzea, bueno, antzeko tasun horik, ez da. Gauza da, ezberdintasun, nabarmena daula, eta da, zoritxarrez, badaukeu modelo bat, mundu maian, eredugarri, esen dezu, Uruguaykok, ez da inungok, mundu maian, ereduga badau, badau, zera, demokrazia, lantokietara eraman da, eta nola, eain eraginkorrak, mundu maianako eraginkorrak, izan daitezken, bostun lagun, elburu, amankomun bat ikusi, eta mundu globalizatuntan, gai die, merkatu hortan, produktu hobena jartzako, eraginkorra die, efiziente die, efikazza die. gu aldiz, gizarte bezala, eraginkorrak galgea, efiziente galgea, efikazza galgea. Eta, kau, aipatu bezuna ez, bai, enpresan eta kooperatibat da, ikusten dugu mundu maian, lehiakorrak dien, zera, modelo ditugula, eta, babalde hor, transbersalen, zera, antzeko, antzeko diene, bai, gizartea, erria, eta, eta enpresak, kontxo, zer dauke, gu politikak entzan, ez dut uste oso, eraginkorrak, o, lehen diziko maian gaudenik, mundu maian, nahiko, nahiko, ahul, eta nahiko, perspetiba txikikin, eta txikira, eta ez dakit, hori, nola ikusten dazuzuk, esan eiret, nik usten dut, zindun baitetik, ikasti baino, ez dakit, Eskozio, Katalunia, o, ez dakit, zein eretik, gure herri honetan, sortu dien ereduetatik, ikasteko mudur izango, ginele, ez da, ne guztago ditzaiake, emengo politikan, edo, emengo, zein, agintarik, badakite, zein, balore kooperatibo, no, kooperatiboan ningurun, behir, ez da dago, balore horik, zein, txertatzerik, gizartean, hon, nola egin daiteke hori, egin baldin baliteke. Ni usto zo galera, zaila dela, e, ba, ni usto horba dagoela, refleksio, refleksio, zabaltzearena, ez, leheno, lotu godut, leheno, ipatu duzuen, individualismo, parte hartze, eta kontorekin, ni apuruat, kritikoa banaiz, parte hartzearen inguruan, batzutan sortzen diren, ikuspegiekin, zein batzen du, parte hartzea dela, etengabe jendea, mobilizauta egotera, unioro, biliretan, asambletan, ez da, e, e, nik uste dut, gaur egungo gizartean, bai, ngu ez garela, edo, jendeak ez du, parte hartu nahi, edo ez du, hainbeste parte hartu nahi, bai, edo ez du, parte hartzerako bizi nahi, zasken fina, nahi duena da, ondo bizi, bai, ez de gauza bada, ondo bizitzeko konzeptu hortan, beste gauzen artean ere, badagoela, niri interesentzai gaietan, nahi dut ere, niri eritzia kontuan, hartua izan da dilla, ez da, eta, efizientzianen terminoletan, nire dena den uste dut, guk, euskaldunok, badaukagula, zer irakatzi, problematika honen aurrean, eta da niretzako, errigintzatik, abiatu diren, pratika, instituzionalizatuak, kooperatibak, ikastolak, edo bestelako enpresa ere, du batzuen kontuarekin, ez? Hau da, nire da, errigintzatik, abiatu diren, balore hoiek, gizarte kompromisua, gizarte servitzua, pertsona ardatz izatea, instituzionalizatu, erakundetu, eta nire daitre, martxan jartzearen, gaitasun horta. Nik zut, hor daukagula, euskaldunok, zel daukagula, berrizgarria, jo, bagu, hau lortu deo, oso esparru zaietan, industria aurreratutik azi, eskuntzatik, servizua aurreratu, edo dena delakoetan, gu praktika hoiek, baditugu. Zergatik da interesantea praktika hoiek, ba, ez delakoetengabe, epika, aktibo, masa, mobilizazio, ba, tenlogikan zartzen diren, antolakuntza, ereduak izatearena. Baina dira, nola baitere, zure eguneroko praktikarekin ja, eralaketa soziala egiten dituzun praktika bat, zugez? Ba, zu, goienerreko bazkidea zarenean, ez da konturatzen eguneroko praktikan, goienerreko bazkidea zarenean. Baina gau osoan, argia piztuta aztu duzunean, mutxin esaten duzu, joe, babegira, ez? Bakarrik interruptorea, piztuta itzaltzeko, eriketarekin, bai, nila harinaiz, eralaketa sozialaren makinaria bat, martxan jartzen. Harinaiz, ekonomia lokalaren zirkuito lokalak indartzen, kapitalari doan, diru bat, ez doa kanpora, ba, ezeketamen gelitzen da, eta gainera inbertitu egiten da, gero, berriztagarrien proiektuetan, bertako lan postuak sortzen ditugu, eta zan dagoa, bakarrik argia piztearen ekintza horrekin, ez? Nik zut, olako gauza gehiago behar ditugu da, bai, da, nola, instituzionalizatu, bai, gure balore hoietan, onarritzen diren praktika hoiek, eta gero gizartera, gizartera, gizartera edatu. Ez da, gizartera, ez da, ez da, baina, boz. batz에서, batzun duela. eta gizartera, batzun gozunetatzen handi, batzun, dugu ausbordatzen ez da, eta gegeunia eta, entzunen esmuna, ez gizartzen ditugu, gizartzen ditugu, dugu ausbordatzen, ez da, bai, nombatzen zuen, ataba, eta, Porque también parece ser que hemos sido capaces, dos naciones, dos pueblos, de ver un interés común también y en ese interés común el trabajar conjuntamente seguramente nos vendría bien. Bueno, corto, corto, ¿cómo lo veis? ¿Esa nueva dimensión? O si no es nueva, por lo menos, ¿cómo se puede trabajar ahí? Sí, yo creo que es relativamente nueva. Entonces, corto, corto, pero una frase de antes. Yo quiero comentar una cosa de mis compañeros, o de lo que me parecía, que es que, fijaros, si a mí me, es una frase por eso, pero si a mí me preguntáis qué tipo de democracias tú tomarías como modelo en estos momentos, ¿no? Y a mí me vienen a la mente, pues, países como, voy a ir por continentes más o menos, Uruguay, Canadá, Suiza, Nueva Zelanda. ¿Qué tienen en común estos países? Pues que el imperio quedó lejos. Es decir, que por unas u otras circunstancias, en el caso de Suiza, porque nunca he estado bajo un imperio, en el caso de Nueva Zelanda o Canadá, porque la metrópolis estaba lejos y lo mismo de Uruguay y otras razones, pero la institucionalidad política ha quedado suficientemente lejos como para que hayan espacios que no estén cortocircuitados por lo político, sino que, bueno, no es el caso de España, digamos, ¿no? Y, digamos, una cosa es la iniciativa privada, solidaria, comunitaria que se puede hacer y otro es que, efectivamente, el ámbito, digamos, más cerrado, más es el ámbito político, ¿no? Y es el ámbito en el que, pues, las relaciones, la manera de enfocar las cosas es extractiva, ¿no? Es imperial y en eso estamos muy cerca nosotros, ¿no? No estamos... Entonces, bueno, complicado. Dicho esto, yo creo que la relación entre Euskadi y Cataluña ha existido siempre y que ha sido una relación de dos tipos, ¿no? Por un lado, yo diría, de admiración mutua desde los valores, que ha ido cambiando un poco el espejo de lado, porque hablábamos en Cataluña de la vasquitis y todo lo que unía el país vasco para el movimiento estaba bien. Y después creo que hay alguna cierta catalanitis. Y, bueno, vamos así, ¿no? Y este es un aspecto. A nivel de solidaridad, de conexiones, eran conexiones muy vinculadas, diríamos, a movimientos, digamos, a lo político en un sentido, digamos, institucional, partidista, ¿no? Pero no había sobrepasado, ¿no? Lo que decía al principio, ¿no? El ámbito institucional, ámbito de movimiento social, de masas, digamos, en la centralidad y ciudadano, ¿no? Y yo creo que, en todo caso, estos son los primeros pasos, porque realmente no se había oído hablar políticamente de la necesidad de ir juntos, no se había planteado una estrategia común desde el punto de vista de los movimientos sociales, habían amistades, pero no se había planteado y, por lo tanto, estamos, digamos, literalmente abriendo una nueva era, porque todas esas relaciones anteriores no se constituían en ese aspecto, digamos, de ejercicio del poder. O sea, no solo de admiración y enamoramiento, no solo de intercambio de camisetas, no, o sea, digamos, y tal, sino de... No, 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 oye, no, no, es que vamos a ejecutar, o sea, vamos a actuar políticamente y decíamos antes que la política es ser muchos. Y, bueno, está por ver, pero evidentemente se abre un campo de posibilidades muy grande porque la sinergia y, en este caso, diríamos, el objetivo compartido, yo creo que es evidente y, sin duda, yo también, con toda la claridad apuesto por estas dinámicas conjuntas, sin lugar a dudas, porque es que, en frente, lo conecto con lo anterior, tenemos los, digamos, las ruinas de un imperio y, como tal, pues, está ahí, somos los más cercanos al imperio y, por lo tanto, los que vamos a tener más difícil, pues, el seguir adelante, ¿no?, por nuestros propios medios. Y, bueno, es que, en este caso, el objetivo de la pandemia, ¿no?, por lo que nos ha hecho, Zuek erakundek dituzuen trazden bitartez, eta gula gunduko izuagu. Eta hori orain artestagon, ta nik usteo terainkortasuna begira, esparru hori elkarrizketeten gabe hori lortu behar dugu. Ez bat abestain kontra, bezik eta elkarrekin. Eta kataloniari begira, guztiz bandator, jaumak aipatzen duen arekin, torrakera aipatu zuen, angelek ere bai, azte azkenean, kursalean, elkar lanerako bidea da, erain kortasuna, edo urratzak emateko, bide oso egokia eta eorti joan behar duguna. Eta zein da, eta hori guk planteatzen ari garen, eta haina gure eskudago egitea hori, da zergatik bakarrik arazoan pategin. Ze arazoa diferentea da, Kataloniak eta euskalariak erabakitzeko eskubien inguruan, ba, bueno, ez da guztiz berdina, baina konpomidea bada berdina, erreferenduna da, guk erabakinei dugu, katalanek ere bai. Zagatik ez hazi, guk erritarrok, akademiak, gure erakundeak, beti gora, Kataloniak eta euskal herriak aldi berean pentsatzen, ze baldintzetan erabakineko genuke. Ze erreferenduna, ze baldintzak, ze kanadakok eskeni zuen argitasun lege hori, ze baldintzeta nahi dugu, gerreferenduna egin. Eta gure artean, adostazun hori lortuta, hori ekin, karta oso nadaioateko espainari europaren gana, eta esatea europari gues gatoz, bakarrik arazo batekin, guk konpomideak atzen dizugu, egonkortasunea ipatzen zuen, hau edira baldintzak egonkortasunenako. Eta konpombi deren inguruan, indarrak biltzea posiblia da, gure ezku daude tresna oiek, eta ninguste du, terronka polita aukagula, eta hain zuzenen ez, ziklo berri honen gako bat izan daiteke. Ia gaigaren, ba, uri guztia, danon artean, amartzan jartzeko. Bueno, erlojuita eote oi dauke, ez daula kontrolatzen, eta ninguste pixate asko lozutu geala, galderaik badago? Oida. Gurekotaruela. Gurekotarua. 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 unden eta ninguste eskortarua, ninguste eskortarua. Gurekotarua. Eta, gurekotarua. Eta, gurekotarua, dinder, eta, eskortarua, eta, 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 egurtarra, eta, que es un programa de catalanes, que es una persona que se ha hecho en el programa. Ahora, si hayas previsto, que iba a salir maldito con los estudiantes. De hecho, tal vez, es un placer de un tipo, de un poco de un tipo. Entonces yo, una persona de esto, lo que dice, la primera palabra que me dijeron a mí, ¿Qué increíble? ¿Qué increíble? ¿Sabía, Maldon? ¿Qué es el total? ¿Eh? ¿Qué es esto? Tenían esa previsión los catalanes de cómo les iba a haber costado. Bueno, de tal forma, de tal forma, me quedo con lo que dice, como no es la parte. Caminar que no hay camino, camino salta al andar. El andar ya es lo que hacemos hace poco, los menos venidos, pero bueno, se ha empezado a andar. El camino a la independencia, que sea lo antes posible, sueldo y mucha más. Gracias. ¿Contesto? Sí, sí, sí. Digamos, cada pueblo tiene la cultura y la experiencia desde la que actúa y analiza. Y el pueblo catalán no tenía la experiencia de represión de la misma manera que sí que ha tenido el pueblo vasco. Por lo tanto, nuestros parámetros de análisis en general, como sociedad e incluso como, diríamos, intelectualidad, si se puede decir de esta manera, probablemente, a ojos de Euskadi y a ojos buenos, sí estaban en parte fundamentados sobre una cierta ingenuidad. Es la ingenuidad del que no ha probado un camino o no se ha encontrado con una respuesta que en otros pueblos han vivido, han experimentado y ya forma parte de su acervo, de lo que se sabe. Yo creo que, por extraño que os pueda parecer a vosotros, efectivamente, había no sé cuánto parcentaje, pero había una ingenuidad que seguramente en vuestro caso ya no hay desde hace años, sí. Y, digamos, me inculpo de ello, ahora que estoy aquí en una iglesia, puedo decir, como digo otras veces, mea culpa en dos sentidos distintos. Por lo tanto, lo voy a repetir, mea culpa, porque como intelectual yo he participado de esa ingenuidad. Es decir, yo me pasé años haciendo charlas en pueblos como el vuestro, hablando de temas muy diversos, en las que cuando salía la pregunta de qué pasaría, con unas u otras palabras, las ideas o lo que yo contestaba era, bueno, si se esfuerzan mucho las cosas, al final habrá una negociación y Europa no se quedará callada. Una de las dos cosas, y una tercera, de la tercera acerté, porque la tercera era, los tanques no entrarán por la diagonal como entraron en la guerra civil. Y eso de momento, de las tres, eso lo acerté. Bueno, efectivamente, en Barcelona no entraron los tanques, vinieron piolines, pero tanques no. Pero quiero decir con ello que, efectivamente, sí, 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 a todo lo pasado, pues todos aprendemos distintas cosas. Seguramente vosotros también tenéis cosas que aprender de vuestro pasado más reciente. Y nosotros tenemos que aprender esto. En todo caso, lo que pasó el 1 de octubre, lo que ha pasado en Cataluña, y ahora lo voy a decir en sentido positivo, no hubiese sido posible sin un toque de ingenuidad. Quiero decir que si tú el día antes a todos nosotros nos decís, nos dicen, vendrá la policía y os va a moler a palos, pues algunos valientes, entre los que probablemente no me contaría, porque yo soy de los cobardes, hubiesen hecho exactamente lo mismo. Pero otros hubiésemos dudado. Entonces, nuestra ingenuidad nos dijo, bueno, adelante, porque no sé qué fría está el agua. Ya la probaré. Y, por lo tanto, pues bueno, como todo en la vida y como todo en la historia, tiene una cara positiva y una cara negativa. Y hay que valorar las dos. En todo caso, estoy de acuerdo contigo en que esta segunda etapa, o la tercera, o la cuarta, o la que quieras, para mí es una segunda etapa del proceso soberanista, esta lección ya la hemos aprendido. Esta. A mí me gustaría hacer la lectura desde nuestro punto de vista. Y es que si no hubieses tenido ese grado de ingenuidad, no hubiésemos sido capaces de visualizar cómo es un proceso de ejercicio del derecho a decidir. Nosotros hoy en día sabemos cómo hay que hacer una consulta, qué riesgos tiene y esos riesgos, cómo los tiene que solucionar o neutralizar o plantear o planificar. Entonces, yo lo siento mucho por la gente que está en la cárcel, por la gente que está en el exilio. Creo que es una situación totalmente injusta, pero eso también ha permitido, por una parte, que el Estado español se retracte en su calidad democrática y nos marca el camino del ejercicio del derecho a decidir. Sabemos cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. Yo también me gustaría añadir a eso, porque estoy totalmente de acuerdo que si no fuera por esa ingenuidad, no hubiera un 1-Octubre. Pero yo no estoy de acuerdo, yo estoy convencido de que, claro, qué es lo que nos pasa, que nosotros situaciones anormales las tenemos interiorizadas como normales. Si ya sabíais que si por eso una urna vas a botar, te van a dar. Es decir, ya la normalidad lo tenemos como normal. Estamos un poco, nos falta sanear mentalmente. Pero estoy convencido que en Cataluña no todo el mundo era ingenuo. Estoy convencido de que había líderes que sabían lo que podía venir, sabían a qué se estaban jugando. Únicamente vosotros habéis dibujado, habéis cultivado un espacio de normalidad. Sabiendo que de normal no hay poco, pero vosotros habéis creado un espacio, un ambiente de normalidad. Como una sociedad democrática, profundidad en la democracia, el diálogo, el acuerdo, el pacifismo, bueno, se nota en los políticos, cuando hablan los políticos catalanes, hay otro nivel. Se nota cuando habláis vosotros, hay otro nivel. Habéis creado un ambiente normal, claro. Y el choque que ha habido después todavía ha sido más impactante seguramente. A nosotros desafortunadamente no nos impactaría tanto, porque estamos bastante anestesiados. Creo que tenemos que hacer, no vosotros ese trabajo de dejar esa ingenuidad, sino que nosotros tenemos que reconectar con nuestra ingenuidad, porque nos tenemos que sanear muchísimo de dejarlo a normal y empezar a interiorizar lo que es normal y actuar de esa manera. Perdona, yo iba a decir una cosa también, igual a otro nivel. Yo creo que en el Estado español no hay mejores constitucionalistas que los catalanes. Ahora voy a… ¿Por qué? Porque han construido, construimos desde la normalidad un aparato de leyes, de marcos, pensando que la Constitución era normal, pensando que había una manera normal de interpretar la Constitución, que era la que tenía una doctrina que tenía 20 años y no era la sentencia del Tribunal Constitucional, incluso ya desde el primer estatuto, que, digamos, efectivamente, por razones históricas, actuamos desde la lógica de aceptar que las cosas siguen unas reglas, que no hay trampas, que no hay no sé qué. Y, bueno, efectivamente, aún hoy es una defensa de lo que tiene que ser lo normal, atreverse a pedir lo normal, porque está asumido que eso tiene que ser lo normal. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, eso se ha perdido un poquito, pero todavía vamos en considerar que lo normal va más allá de lo que pasa un día o ciertos días. O sea, que seguimos reclamando la normalidad. Bueno, y para terminar, creo que es lo normal en este pueblo. Después de haber una charla así, va a haber que ir un luncho, boca a un bate, jate, y vamos a seguir con la normalidad de Cerey, ¿no? Nunizango. Ah, bueno, veste, galera, vaca, tutellería. ¿Hay que ir a la policía, ¿no? ¿Hay que ir a la policía y a los animales? ¿O sería la policía y a los animales? ¿Hay que ir a la policía y a los demás? ¿Hay que ir a la policía y a los animales? ¿Hay que ir a la policía y a los demás? Comentaba que si no son muchas veces, bueno, es empoderable, desde abajo hacia arriba, en los pueblos, si no son muchas veces obstáculo los partidos políticos en ese proceso de ver intereses comunes y de empezar desde abajo hacia arriba, en los pueblos pequeños, comentaba. Yo me atrevería a ser un poquito en los pueblos, en todas partes han sido obstáculos, han presentado dificultades. También es verdad que, como decía antes, no se puede prescindir de las potencialidades que te da una organización como un partido político y sin ellos no hay política y no hay cambio. Pero, diríamos, desde el nacimiento de la plataforma por el derecho a decidir y todo lo que ha supuesto el proceso, el reto justamente ha sido superar las lógicas partidistas, siempre. En cada nuevo objetivo había el objetivo del movimiento y de las lógicas partidistas y había que ponerlas en marcha. Sí, es difícil imaginarse hoy una democracia sin partidos, sin duda, pero al mismo tiempo el balance sobre las virtudes de los partidos es muy ambivalente. Y hay momentos claros en los que los partidos, hablo de mi perspectiva personal, no milito en ningún partido y sé que los partidos son necesarios, pero estaría más en la parte del deber que el haber, el aspecto más como reto a superar y tal, que como instrumento o palanca que te permite avanzar. Pero es así. Bid ratzen, eta maitazuna soz, nik errespetu handia daukat politikanari direnei, lan handia egiten dute, orduazko sartxe dituzte, eta arrizkoak hartxe dituzte ere bai. Errespetuan diadiet, baina entzuten el kar, eta lehen aipatzen gano el karrezketa etengabe hori egituratu egin bar da. Eta ezinbesteko adaguk jakite, aia jakite guk zen, lakopapera daukagun, zegarrantzia daukagun, arretarrok, guk mantentzen dugu sistemau, eta guk errespetu adierazita, aiek ere guentzun bergaituzte. Ota, ota lasai. Aia Ota, ota. Ota, eno. Aia Ota, ra, ota. Ota, ota, nai, No sé, de Madrid, de Cataluña, de Vasco, entre todos, en vez de ser bilateral, de negociaciones bilaterales, yo escuché eso, que hacer un cambio en la Constitución española y como un viaje de edad, ¿qué ocurre sobre eso? En este ámbito no creo que haya muchas diferencias entre lo que usted tiene sobre la mesa y lo que puedo tener yo, digamos, en el sentido que se ha hablado, se habla, sin más, pero en estos momentos no solo, digamos, circunstancialmente, sino la cultura política española, los partidos políticos españoles no son en absoluto federales. El federalismo en España es del siglo XIX, han sido iniciativas que han venido del País Vasco y de Cataluña, justamente como una posibilidad de encaje y han sido recogidas, en algunos casos, pero no han sido vividas, no han sido, digamos, movidas. Entonces, a mí la verdad, todos los escenarios son difíciles y la historia está por escribir, pero me da la sensación que es más probable una federación, si primero sales y después decides entrar, que desde dentro, porque me parece muy complicado que haya una aceptación por parte de tres cuartas partes de la clase política española y tres cuartas partes de la... No, lo bajo, digamos, y dos cuartas partes de la sociedad española para entender un federalismo, ojo, como nosotros entendemos, porque para muchos políticos, y se ha defendido así explícitamente, el Estado de las autonomías ya es un Estado federal con otro nombre. Claro, no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, estamos... Entonces, quiero decir que, por lo tanto, un federalismo bilateral, asimétrico, que reconozca las diferencias y las diferentes nacionalidades en pie de igualdad, yo creo que está fuera de lo concebible en España en estos momentos, y no es una cuestión de reforma de la Constitución o no, es que para que haya una reforma de una ley, primero ha de haber un cambio estructural que la pueda sostener, ¿no? Entonces, fíjate, y con esto acabo, normalmente es más fácil romper una cosa que construirla, para bien y para mal, ¿no? Porque te quitan las urnas, tú te has construido todo y te quitan las urnas, pero yo también lo aplicaría en este caso sobre opción salida o opción reforma de España. Pese al trauma, quizás es más asumible por España, digamos, romper, que alguien salga, que tenga que transformarse ella misma, porque eso es un esfuerzo, digamos, titánico para toda una... bueno, es para unos valores históricos que están completamente alejados de lo que es una filosofía federal, ¿no? Yo, a ver, yo una cosa es el modelo, el qué, ¿no? Y creo que los federalistas tienen, ellos tienen trabajo, igual que los independentistas, en el caso de Escalería, para desarrollar sus propios modelos. Y a la ciudadanía nos tienen que ofrecer un modelo que garantice un bienestar y una solidaridad de un modelo que nos convenza, que se llame federalismo, confederalismo o independencia. Veremos lo que en este momento no se puede, y eso es la base democrática que en Escalería tenemos que construir, tenemos que generar estructuras, recursos y un debate suficiente para que el que sea federalista, que trabaje el concepto federalista, el que sea independentista, en igualdad de condiciones, pueda trabajar su modelo independentista o el confederalista plurinacional. Entonces, ahora no es posible, yo comparto, y la práctica diaria así lo dice, ni los propios federalistas, ellos mismos reconocen que no tienen fuerza para plantear una reforma constitucional en España. Entonces, nos están ofreciendo algo que ellos no son capaces de poner en práctica y nos dicen, no, hace falta una reforma constitucional. Y bueno, eso jurídicamente es muy discutible e incluso, aunque fuera, tampoco nos garantizan que el resultado de esa reforma nos vaya a salir un modelo federal. Pero ese federal, lo que en todo caso tendrá que garantizar, por lo menos desde el punto de vista del derecho a decidir, es que podamos plantearse distintas alternativas y que el que es independentista pueda trabajar el modelo independentista y el que sea confederal y quiera una relación confederal plurinacional también la puede hacer. Y un ejemplo que nos comentaba Ibarreche hace un mes, decía que en Escocia, el Reino Unido está financiando un instituto junto con el gobierno escocés para trabajar los dos escenarios, el escenario de la independencia y el escenario del unionismo. Porque saben que va a haber una, no saben cuánto otra vez, pero que va a haber otra vez otro referéndum. Y los dos tienen los mismos recursos económicos, académicos, las mismas capacidades y las están haciendo en el mismo instituto, para que cada uno, cada ideología, cada sentimiento tenga igualdad de oportunidades en un debate que efectivamente se tiene que plantear en esas condiciones. Es que la Ría, en este momento, ¿dónde estamos? Bueno, tenemos una puerta, una leyoba de Aukagu, oportunidad andiva de Aukagu, tenemos una oportunidad en el Parlamento de Gasteiz para establecer esas bases democráticas donde podamos empezar a tener régimen de igualdad. A mí no me molesta que los federalistas trabajen su modelo federal, pues que lo presenten y ya diremos los ciudadanos si nos gusta o no, igual que los confederalistas, igual que los independentistas. Y esa es la base del derecho a decidir. ¿Visteig? Bueno, eso se ha dado las cosas en el orden. Bueno, es que harías con ustedes ahí. Gracias. Gracias.